Hola, es que no has cerrado la de Twitch, ¿verdad? No. ¿Dónde está la cámara? Aquí. Te tienes que poner más parte. No, no tengo una baja. ¿Eh? Pues no veo yo que equipamos suelo. A ver, se lo pido como... Ahí. Bueno, pues ya está. PlayStation, chiquillos. Es para la gente alta. Yo sí que se cambió hasta. Que no te vayas. Es que no... No, no, no. Ya, we've got a big panel coming up at 2pm about PlayStation VR, which is something I am super, super excited about. We've got a panel Uncharted this afternoon. The Kind of Funny Guys are doing the PS I Love You live here at 5 o'clock, I believe. It's going to be awesome. Trending gamer, Greg Miller. I love it. Grat buddy. It was awesome. It was amazing. We have a lot of cool stuff that we are actually giving out our gift bag. And for all of you that can't be with us, want to share with you what we need to miss out of. No sé. Sí, te voy a dar click. Ah, vale, vale. Digo, yo no. A ver, a ver. A ver, a ver. Domi, nos fixamos a que ella tiene un modificio. Pues eso no mola. No, 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 no. And there, you know, there are so many amazing people here. I have a feeling everyone will be getting that autograph all the video. Yeah, what else we got here? We got the guide to the event. Si no, a Victor Lela. Oh, very important. Hand pénitazer. Hand pénitazer. Hand pénitazer. It is a real thing. Don't get sick. T-shirts, programs, all kinds of great stuff. All good stuff. Well, we're just about seconds away here from the main event. I know. I'm so excited for this keynote. Me encanta que siempre hay cosas nuevas que van a compartir con nosotros y nunca sé lo que está pasando. Sí, porque paramos aquí para que fuma el ancho de mano. Podemos ver aquí el chat. Ya nosotras. Lo bajamos aquí. ¿Te parece? Y controlamos ambas cosas. Voy a ponerlo. Ya vas a poner una casa nueve. Ahora ya empieza. Ya empieza la PlayStation Experience. A ver qué nos dirá. ¿Que si compras tres juegos de Play-Dohs te regalas uno? Bueno, a peor que están. Una pantalla en negro. Venga, Raúl. Como nosotras, con las palomitas aquí. Puedes pausarlo, pero te lo ves, va a quedar primero. Hola, Rubén. Hola. Aquí no va el cachonde del emulador. Eso será la Xbox Fan 3. Ah, ni eso. No hay, no. Creo que se me va a asistir nunca más. ¿Nunca más? Sí, pero de España sí. Bueno, lo puedes poner, no sé, pero aquí en España no creo. Te estabas lindo, ¿eh? Están retratando en todo tipo de gameplays. Pues el Horizon se termina, ¿no? No te convence. A mí me gustaría preparar operativo. Depende, depende de lo que vaya a ser. Porque si esto nos va a tomar cada robot. Hola, Elena. Hola. Pues Raúl, te has perdido un montón de gente gamer diciendo... No te has perdido nada. Las palomitas, que nos hemos comido una puta. ¿Queréis palomitas, por cierto? Nos ofrecemos. Hombre, mira la Vita. ¿La Vita? Todavía hay esperanza. Un togocho no es tan bonito. ¿Qué decantabria es esa expresión? No, el de Madrid también. Bueno. Cantabria soy de mucho togocho. No, no. ¿Será un zombie, no? ¿El H1-T2 no va a salir ya? ¿O no? El H1-74-78. Ya, y no sé por qué... Jorín, yo quiero ese juego. Ya me ha sido a ser... Me he... 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 En PC yo creo que ya están. En PC tienes el Early Access. Pero yo no estaba... No está, yo ya. Bueno, a ver, a ver. Tele. De Uncharted, ¿no? Ah, pero es un juego. Ah, sí, el Drake. Jolín. Mira la fan de Uncharted. Ah, esto es lo que... Se ve la negra de esta que sale, ¿no? Que no, esta es una escena nueva. Ha de trabajar al oficinista. Hay mucha crisis en el nombre de los... ¡Nio Moku, hola! Yo creo que es lo que hicimos traer a Meina, Walsh. Que no. La cuestión es que le pegan otra vez. Se sube mal. Oh, Nathie. Vale, va a traer por nada, hermano. Tiene toda la bonita. Seguro que este está liado con la negra esa. Y dice, Rubén, yo me he comprado hoy Jack el Duster, Trilogy de Pesadilla, pero me gusta decirlo. Muy buena compra. Y el que yo te pago nada. ¿Pues así lo regalaron? Hace ya. ¿Qué Warner del Club? No lo sé. No, no lo tengo porque lo regalaron, ¿eh? ¿El Trilogy? Sí. ¿Te acercaste? Sí, 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 sí. ¿Entonces el qué? ¿El Chaco de Salida o no? Claro. Pues no tengo más juegos en Play 4. Bueno, te voy a comprar sí o sí. ¿De Play 2? ¿Qué más quieres? Marino. No he apreciado lo que está. Oficinista, pero tiene una terraza de PM el Drake, ¿eh? Sí, ahí en el puerto. Bueno, una terraza de mierda. ¿En el puerto? Sí. O sea, no está mal. Una terraza aquí. No, no, no. No, no, no. Que traduzcamos. Nos tendremos que callar para eso. ¿Qué es sobre ti? Supongo que qué es de tu vida. Están hablando de que han tenido una historia loca. De ese tipo que no han estado con contactos. Te doy cuenta que está casado uno. Por la mejor parte. ¡Oh, que ahora vas a tener decisiones! ¡Madre mía! ¿Esa mina no le va a contar que está casado? No le va a contar. Nada. Encontré el dorado. ¡Cuál es lo bueno! ¡Oh, no lo bueno! Pues ya ves. Soy una apasionante conversación de cómo controlador da Raúl. ¿Qué gente te la gusta más? Y ahora vamos a probar que no tenemos la colección esta, la telegrafia No, ya tenemos la The Thundrae Collection, pero la tenemos, ninguna Me lo hubieran regalado, que pasamos en la vida Y ahora vamos a probar que no tenemos la Que se haga cruel, que sea ahí al final Igual la hermana de Elena No se ha río todo Nathan dice que está casado, que vive infeliz, que se cuenta con su hermano No es el que iba a tener de emocionantes o juego en la historia No, si hubiera esto Juan Carlos ¿Cuántos hablan? ¿Cuántos hablan? ¿Cuántos hablan? Esto es la zona de Azur. ¡Mucho! Entendido que esto es una mesa Está bien entendida ¡Muchas gracias! Sí, están muy felices de ver el día de hoy. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No me han señalado como que, madre mía, somos 30 millones de soños, ¿y ahora qué? ¡Juego! A lo mejor va a anunciar que no, bueno, no, 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 no. La Puente Le halls vale en el kar. O sea fue anunciar lo mejor, la emockación sabre esta. ¿Lleva la camiseta? Y diez euros. ¡Vale a ver! ¿Qué es lo que está pasando? Espero que nunca me cojan la cara y me pongan ahí así La gente llorando, sí, oh, Claude, tienes un hijo tuyo ¿Ves? La gente llorando Bien, algo que ya sabíamos ¿Lo vamos a por favor? Venga, a ver ¿Por qué está muy bien? ¿Por qué no me puse? 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 No me puse el gameplay Lo que pasa es que me van a enseñar algo más No me van a enseñar el gameplay No me van a enseñar el gameplay ¿Cómo se da el combate? ¿Por turnos o no? No, claro Está muy interesante, ¿no? Ahora que la gente no Factory por lo menos iba a ser continuo un buen ataque y luego lo que te... si, pero que te viene el menutillo de las cuatro opciones entonces podías ir a a coger pociones, o al ataque o a magia que no te gusta que no es por turno igual si que es por turno se te viene el menú así que no, que lo decían que iba la cambiada donde se me combate y mira, un puesto esa mierda vale ¡Pitase! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Seguid vos todo este tío! ¡No conlleva! ¡Pitase! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Seguid vos todo este tío! ¡No conlleva! ¡Pico! Final Fantasy VII Remake We continue to develop the game And we are finding new ways to update the battle of the game Claro Porque yo me acuerdo que le dijeron que no iba a ser ese Y nos vamos a reforzar ahora y menos ¡Pitase tú! ¡Pitase! 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 Espero que hagamos también Remake de lucho Espero que hagamos también Remake de lucho Pero no sé si este tiene éxito Pero sí Lo tendrás para mí ¿Te recomendarías ser? Claro Lo voy a jugar Te gustará más en el chico Con el 17 de margen de mi Vos la opinión de mi feliz ¡Pitase! 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 No, fue feliz No, fue feliz Porque yo quería que se van a acabar con los dos ¿Tú buscáis siete turnos? ¡Tú buscáis siete turnos! ¡Tú buscáis! En el día de hoy y que está pensado para la gente que no lo jugó en su momento no para los que no tuvieron que lo jugaron porque lo jugaron ya tienen la experiencia y el recuerdo Ya, pero con combate por todos deberían de mantener, sabes, lo clásico de la saga Pero si no lo han cambiado, ¿sabes por qué no venden tanto? O sea, al cambio es algo que no les apetece la pensada en la estrategia o algo y ya está ¿Tú crees? No sé yo Estoy tremida de género, versión Songer Shelby Cox, tía, de toda la vida Es la hermana de Kourtney Cox Una vez estuvo con el de Nirvana y estar cerca de Sony Kourtney Cox, era la de... Friends La de Friends, ah, pues se llama Mónica, ¿no? Yo te digo, hay que vender un juego a más que los tarros, efectivamente ¿Qué pasa, Raúl? Que anda en la gente entiendo que los tarros ¿Qué pasa, Raúl? ¿Qué pasa, Raúl? Que bien, Carlos Ciutti ¿Hay sorpresa? Bueno, sorpresa Ya se sabe, pero bueno ¿Cuál es? Al menos se supone que el otro War 4 El otro War 4 El otro War 4 Bell Rack No, no sé, pero la gente pedía el remake por el sistema de juego que tenían Bueno, pedían el remake también por la historia, yo creo O sea, querían el... Por todo en general Querían el mismo juego Pero con nuevos gráficos Y luego con... Venga, ¿qué pintará el Call of Duty? Pues... Aerosuiters Dios... Tienen mucha mecanidad Además... Es que hay en Estados Unidos Pues... La Cox esta, se nota que... Que se le da en estos juegos Aquí con su cazadora de cuero Sí Me mata a todos Y una camisa, vamos De bien confrontada, oye Sí, Martín Yo no lo he jugado Yo me he ganado yo Igual que tú, Martín No lo he jugado Voy a aprovechar el remake Para tener... Ya lo tengo un spoiler entero Pero bueno... Hay que probarlo Y... Me dice que desde hace Los... Los... Se han caído un picado Bueno, hay gente que le gusta el 3, eh Bueno, a los 3, que le gusta, eh Que esta es fan de la borde esa de... De Cleo Light... Lighting mola, vale Sí, vamos Lighting mola como yo Hola, Gesto Hola Pero sin marigones no me jodas No, no te jodo, Gesto Sin marigones Ahora me quito la careta ¡Aaah! Soy la persona El volumen de nosotras Pues... No se como... La cámara esa que tiene Yo creo que está al máximo Por bajo ese volumen de la... De la... De la... A ver ¿Por donde es? ¿Aquí? No, aquí no No, ahí no Ya está Por que vaya bajo el otro ya vale ¿Tú crees? Vale Bueno Mira que esa lena también la usa A ver El 13 primero si no me gusta El 13 no me está gustando nada Y el 13-3 todavía lo tengo pendiente Bueno, el 13-3 no me gustó Porque... Me perdí en la historia Pero el 13-3 sí me gustó Porque vuelve la línea Claro No todo lo demás La pregunta a Raúl es que si creemos Que el Final Fantasy XV saldrá en PC Eso empieza en el resto Imagino que sí Eh... Supongo que sí Imaginame sí La verdad que yo para ser fan infantil No tengo muchas ilusiones Pero bueno El último 13 sí que fue un desastre con lo del tiempo ¿Te refieres a 13-2? Porque el 13-3 tenía lo del tiempo también No, el 13-3 sí, claro Tienes 14 días para acabar tu juego ¡Buu! Pero de verdad, eh O sea, de ninguna partida ¿Puedes cambiar la fecha o qué? No hombre Porque cuando juegas te pasa el tiempo No 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 Este sí que es una castaña A mí el juego me parece guay Lo que pasa es que es muy calo Y luego que no tenga campaña Yo creo que las campañas sirven para Son los tutoriales, son necesarios Y Serena, lo del tiempo era coger el truco Claro, pero habla desde el punto de perspectiva de fan Entonces las fans no sé si no serían No, tía, que no Es que tú eres una parte Un coñado último del 6 de Martín Una castaña sin historia Es que esto es poco que se refiere a Star Wars O seguimos hablando de Final Fantasy Hombre, Final Fantasy sin historia Aquí sí que será Star Wars en el Tien Y un gran La Cox es la especialista en shooters Bueno, va a mostrar los momentos más cool De lo que han hecho los jugadores O sea, lo han pedido permiso Pony Lions Claro Y este es... Te van poniendo los... Muy bien Esa ha tirado una bomba Un momento estupendo Bueno, ya verás cuando me caigo a jugar como te... Star Wars Que a ti te gustaba, ¿no? Me parece Pero, ¿y este? No, la cruz con la fuerza Es que también Ah Claro, si no fuera porque es muy caro A mí no me parece tampoco Más muy jugador Es que a mí se lo vean Esto ya no me interesa Ya, bueno No te has pasado absolutamente ninguno Que no tuviera historia No sé Hasta el final Y encima te entretuvieras Yo te puedo decir uno ahora mismo Esto has pasado dos veces Dos veces Uno por la experiencia Y dos por conseguir el platino Vale, dime Un tilt-down Eso sí tiene historia No, ya Battleborn ¿Este qué es? ¿El free-to-play este? ¿O... Free o free en PlayStation? No, ni los avatares son free Joder Bueno, algunos sí Pero no más bienes Gearbox Software Yo totalmente de acuerdo contigo, Martín Pero... ¿A qué nos hablas de... ¿De Martín? ¿De un pajarito? De un pescado No, 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 no No, no, no Es el mozo más difícil de... Hola, Gnostic Hola Dice que esa era la cosa En el que incluso Borderlands existe No sé a lo que se refiere La batalla ¿La batalla? ¿De qué es más? Un, muy bravo ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Puedo hacer la batalla Si, la batalla ¿Puedo hacer la batalla? Qué lujazo ver esto sin cortes Es la fibra A ver si es una verdadera experiencia Dice Martín que a ver si es una verdadera experiencia Yo me imagino que sí La verdadera experiencia la está teniendo la gente que está allí todos los días Probando los dos o dos días en realidad Los dos días Podemos haber un segundo ¿A California? A San Francisco encima con las cuestas que tiene Y bueno, podiendo verlo aquí en streaming Tan panchas Tan panchas leyendo el chat Que dice Neumoku Que era algo de Detroit Become Human Pero lo dudo No, pero nada más No pronto todavía No, vamos a poner otro trailer Pero no muy bien ¿Está para mitad? No, te la tienes Gracias Yo quiero de la sociedad Eso sí que es altamente improbable No, la verdad es que ya ha visto lo que quería No, la verdad es que ya ha visto lo que quería No hay más Un charter Mira Sí ¿Te das cuenta que tienes un arco y otro solo por un juego? Sí Para que luego Y no se quiera pasar a Xbox Que no me cae en casa Que no me cae en casa Lo da igual Cuando te pases un charter Pues ya Pregunta César ¿De qué es esa conferencia? Es la Playstation Experience Solo de Playstation Playstation 4 Porque la de Vita No creo que voy a sacar Bueno, han puesto Han puesto la Vita Pero para decir Mira, aquí está Seguro que no sabe nada más Tobi ¿Quién es Tobi? Tengo la Vita abierta Que podrías manejar al personaje ese En la Vita abierta Solo para jugadores de Playstation 4 Pero No sé si tienes acceso a la Vita Claro, no sé si desde el que me estroda En el video Te tendrá que tocar Eso Esto no da nada Sí, impresionante Oh, so pretty angel Awesome So before I leave you guys I want to remind you That Battleborn is here At the Playstation Experience You can come down to the show floor And you can meet me And play the game We have a number of playable stations And it's a lot of fun And you can try out a lot of our Battleborn heroes Yo creo que los que hablen de la emulación de Playstation 2 No sé si les ha gustado No dudo Muchos están llenos de sondes Y que ellos Así se llama el perro El perro de Rope se llama Tobi Bueno, Tobi es Tobi Es un topicazo, eso, ¿verdad? Seguro que es lo que se cortó y todo Le dio por en la película Uhhh, madre mía Yo este juego me lo voy a pillar seguro Uhhh, vale Pues sí, soy awesome, tía Pretty awesome ¿Quién quiere estar with Battlefront Quiliendo a este? Con esa voz ¡No! ¡Ne go! ¡No! ¡No! ¡Tienen que esconder! ¡Ven! No, no, solo si es gratis, si no, no. Pinta horrible ese juego dice Peino. Miren ahí dice yo solo lo pillaría por el pingüino. Este juego no le gusta nada a Nostrid y Martín dice que es tan original. Pero a quién le va a gustar esto, vamos a ver. Que a admitirlo os encanta. Y Leo Moku, cuyo nombre me recuerda a Mutaku. Sí, pero Mutaku no está. Supongo que habéis jugado al Razor de Tomb Raider, ¿no? Qué maravilla me encanta, ¿sí? Yo también. Me falta... Te lo has acabado. Me falta 300%. A mí me falta un poco. Me falta un poco bastante, pero bueno. Bueno, ¿al final Gonzi y Metal Gear 5 comes for asombroso final? No, 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 no. Esto es la decepción del año, Metal Gear 5. Bueno, estoy fallando. Eso es que es un chumijuego, ¿no? Sí, un poquito. Debería hacer una lista de top 10 de chumijuegos. Por eso no es más chumis. Anda que no hay. En PlayStation los tienes todos. En Vita. No en la PlayStation 4, todos los que regalan de Plus. Sí. 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 Y ese de fondo, que va así. No creo que era de escenario. No sé. No sé. No sé. Es que parece el de Toy Story. Sí. Y luego está... Y luego está... Sí. Y luego está en Stock 4 y como si fueran las pirámides estas. La pirámide de todos los presidentes. Sí. No. No estoy bien. Es un nuevo personaje. Que mola un montonazo. Te molará a ti, Juan. Sí. Es de ironía. Sí. Dice Martí. Si me sentaron que era 5 no es lo que se esperaba. De él. De Sergio. Yo... No lo he jugado mucho porque... Lo he empezado a jugar y... Sí. Eso sí. Y ya salgo a este hombre y eso. Pero... No sé. Me aburre. Me gusta jugar. A ver. Para mí si es para tanto. Para otra gente. No, no. A mí es que me ha parecido una mierda sinceramente. Eso es tu respuesta en el Moki. Sí. Y Peyton dice... Por lo menos que no es diferente del Clásico. Ya, bueno. Ya, bueno. A mí me gusta aún más. Y también que van a hacer mal de lo mismo. Es que es... También es que es un riesgo. No... Ya. No sé. A mí la jugabilidad me mola. Pero la historia, madre mía. Sí, la jugabilidad sí. Pero está vacío por dentro. Oh, qué bonito. Es que como... Es que... Es que... No, es que... Es que hay mi discurso. Entonces no sé de memoria ya, ¿sabes? YOSTSUNORI. ¡UNO! YOSTSUNORI. Ya. YOSTSUNORI. YOSTSUNORI. Mira, después compras esos guantes. YOSTSUNORI. Sí. Para las pintas que sí está bien. YOSTSUNORI. YOSTSUNORI. Ya tan. ¿Podéis decir algo de mía? Autómata. No, supongo que digan algo, es de Play 4 solo, y PC, ¿no? Por ese juego, no, PC no, solo Play 4. Por ese juego, yo creo que ya sí que me amortizo la Play 4. Bueno, y por Bloodborne. Bloodborne, me gusta, me gusta, sí, me gusta. Me molaría que el cooperativo fuera más amplio. Sí que puedes pasar el juego entero en cooperativo entero, tía. No lo hemos pasado, de hecho, nosotras en cooperativo entero. Sí, pero había una parte que no podías meterte, y luego lo de la campanita es un buen rollo. Pero porque eso está mal hecho, pero... Ojalá, pues sí. Yo lo de la campanita, me sobra. Que nos conectemos, tú, yo, tal, sin clave ni historia en el TNS. Lo que dice Martín. Es verdad. Bueno, el 4 también está muy bien, el 4 me ha gustado mucho. Sí, yo creo que el 4 lo estoy jugando ahora mismo, también... Por lo menos, rinde mucho homenaje al primero de la Play 1, que no es mi favorito, pues... Bueno, rinde homenaje a todos. Porque te sacan todos los dos homenajes. A ver si sale el nuevo Call of Duty. Han estado hablando antes de Call of Duty. No sé qué habrás dicho. Salió una tía que se apellida Cox, y estuvo hablando de Call of Duty y de Star Wars. Todos los hitos. Al Peace Walker, no. Eso es... vamos. Lo peor de lo peor. ¿Esos son tus favoritos? No Moku, el 4 y el Peace Walker. No, me imagino que están diciendo con lo que ha dicho Martín. pero normalmente la gente o el 3 o el 1 el 2 el 2 la gente rara que careto pone el tío ese sí que es un flipa el yo soy bueno tiene acceso a la compañía de fibra te pones la tele y luego a fin de mes con esos guantes están saliendo eh, Balrogh, ese es nuevo y Gale y Alex apareció Alex se suponía que iba a ser como el nuevo protagonista a ver, me gustó el 2 porque fue el 1 que jugué y ya está, no hay absolutamente ningún motivo más por lo que le gusta a uno sí, le gusta que Raiden es el mejor no te río oye, yo no tengo nada en contra a la gente que le gustan los hombres con caderas y tacones y que te hace una sevillana como un tango no te hace nada o por lo menos no es un anciano, ¿sabes? que va tosiendo ahí que no puede con su vida sabes que yo no soy tan superficial además a mí la gente de Madrid me parece muy adorable a ver, tiene mucho mérito estar tan mayor con esa tirática y todo y Snake que sigue dándolo todo si no se llega a pinchar si no se pinchan si Raiden que hace pones un cuerpo robot con todo lo que eso implica pero tú sabes que sacrifica sus grandes hermanas que no lo sabes no, ¿ves? no me acuerdo no, también lo sabes el 2 es mucho mejor que el 5 o el 4 ¿a nivel de juego? ¿de juego a vida? que el 4 sí que el 5 o el 4 sí, claro ahora lo quería Kojima a la misa y ese que no le gusta a Kojima que os gustan tantos bueno el Portable Ops sí que no lo han incluido no lo han incluido con ese ya no lo han incluido porque no lo hizo él porque es un 3 por 2 de hecho aproveché una oferta del game que tenía el Rafael y los 3 por 2 estaba el Portable Ops y aproveché y dije este seguro que bueno lo pilla ¿de acuerdo? eso ya es otra historia no, los de las caras tampoco juegan un poco cuentan, perdón a mi Raiden no me ha gustado estuvo bien yo creo que el problema de Raiden fue que la gente que jugó al primero de la Playstation esperaba otra vez ver a Snake y el tráiler ofrecía el teaser ofrecía Snake, todo el mundo esperaba eso y al ver al otro es como... De hecho yo al principio de jugar algo pensaba que sería Snake de más joven o algo así. Claro, en serio, pasan los años y en vez de envejecerse ha sido más joven. Y luego después ya me centré en la historia en condiciones, pero la que me ofrezco fue esa. Y ahora acabo de hacer un comparte de lucha. A mí, voy a dejar de seguir a mí. Esto es esta, ¿no? Es muy orgulloso. Estoy muy orgulloso. Estoy muy orgulloso. Estoy muy orgulloso y orgulloso que pudiera anunciar Street Fighter V de PlayStation Nation hace un año. Y estoy muy orgulloso de verlos aquí hoy. Gracias. 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 Los juegos son exclusivos, perdona que te diga Ya, pero que han dicho del juego, han mostrado los personajes Pero que te van a mostrar, porque todos los juegos son iguales Más Raiden que Raiden al final No, porque al final tiene un hijo y todo Claro Cap con Cap Mira A Raiden hay que actualizarlo cada mes Vete a que Raiden existe porque Kojima después de crear le dijo Mejor quedan con el origen De eso nada, porque no iba a ser así Iba a ser un juego en condiciones, no se abazó Oh ya Por ahora no me gusta nada, lo único, las tomas de edición es la conversación en Uncharted Pues hombre, tampoco una No creo que influyan las decisiones en Uncharted Si fuera algo que fuera más trascendente A ver que luego igual el juego lo tiene Si, si Pero, a ver Este es nuevo La Gran Sin Conflicto Wow, juegazo Juegazo Luego para que digan que luego que los chingos no venden En la Clique 4 Te da todas estas aspectes Bueno, eso se parece a Masafel Tiene algo guay No es mi mito que vas haciendo Pues si, porque esperar cuando dice que Me ha valido la pena Yo me he deprimido No te deprimas, Belmar, igual luego no es tan malo Dale una oportunidad Gráficos legendarios Gráficos legendarios Ya ves Estrella muerta Y que me decís de las transiciones, de un plano a otro Y el ritmo Y la velocidad del juego Ya ves Ya ves A esto le gusta el Final Fantasy Pero por carajo Él no ha jugado el antiguo Yo no he jugado el antiguo Pero me gustaron juegos por turno Este juego por ejemplo Si ahora me sacan los Metal Gear en primera persona Pues no A ver, es que... Es lo mismo Los remakes dependen Si me hacen un remake del Metal Gear 1 Con nuevos gráficos Y si, de la persona Es que depende también de la antigüedad del juego ¿Qué es esto? La chusta La chusta Si es como el... Como es el juego este de... Dragon Slave No se me parece Bueno, ahora ya no se me parece tanto Pero sabes, yo que no entiendo Yo para jugar este juego no me compro una consola... Vamos... De última generación No es criticar los chumijuos Sino que para esto no te hace falta una Play 4 No sé Brace the death No, pero esta es la parte indie, ¿no? Es verdad Es verdad Raúl, si una mezcla de Dragon Slave con... Castlevania Si no fuera por estar aquí comentando con vosotros Me va a hacer otra cosa Para lo que enseñan Para lo que enseñan tiene toda la razón Estoy por pillar el Final Fantasy 7 HD para tener verdadero en Final Fantasy 7 en la Play 4 Si para ti es también prescindible de los turnos, pues sí Yo solamente por ver cómo está hecho de nuevo todo O sea, yo el remake lo cogería por los nuevos gráficos, ¿no? Por la jugabilidad Y por tener algún juego más en Play 4 también Eso es importante Sí Ya Dice el gesto que has aprendido Que no hace falta la Play 4 ¿Ves? Estoy aquí intentando... Me voy a pasar el lado oscuro dentro de poco Que piense en verde y no hay manera Mira, de verde vengo ya Ya estoy transformándome ¿A qué hora es el stream de Square Enix? ¿Hay stream de Square Enix? Bueno, Square Enix ha salido antes ¿Por cuál...? Pues... Square Enix... La demon, ¿no? Por el Final Fantasy Pero no han dicho nada más Yo creía en eso la vía de PlayStation Ah, que dice verdad que van a tocar tanto el combate como la historia Uy, pues eso ya es más grave, sí Entonces está muy hecho para los nuevos jugadores A lo mejor tiene un final pelíquico Igual no muere la lerda esa Pero no spoilers La lerda esa La lerda esa A mí me parece más que se mea lerda que no se mea Hola Santiago... Oskin Artiz Hola De todos los actos Es que... Es que... Bienvenido Pasa de mí que yo me meto todo esto con la gente pero no... No hago de monstruo Power Rangers dice... Bueno... No, Power Rangers, ¿no? It's a double fine Bueno... We agree on something Yeah... Much more... Double fine que es... Como estos dos... Estamos fine de línea No necesitamos dieta en absoluto Estela sabe que los mejores juegos exclusivos son de Play 4 Es verdad... Empezando por Bloodborne y acabando por... Un Charter Un Charter Un Charter El Mier ese... El Mier ese... El Mier ese... El Mier ese... El Mier ese que no te va a gustar Es exclusivo... Yo lo digo por ti... No por mí... Es exclusivo... No por mí... No por mí... No por mí... Ay... ¡Este me recuerda a María en Pagina! ¿Y el cuándo? No... ¿Cómo se llama? ¿Cuál? El Billones y no... El otro... El... El del Nuevo Billones... Sí, el Nuevo Billones... limitada esta, que ya está agotada, se lo coge, lo juega, la mierda, bla, bla, bla. O sea, el Heavy Rain estuvo bien, el anterior Heavy Rain, el Farenheim también me gustó mucho. Es que luego, cuando juegas el Farenheim, el Heavy Rain y el billón, empiezas a ver que este tío ya es como si te acabas el reino, se vuelve muy predecible. Ah, el día, claro, el día del tentáculo remase, he dicho, esto me recuerda a Valen Master, pues esto es inmoral, este sí, este para mí se iba a caer, a ver qué más comentarios me he perdido. Ah, dice en By Night que ha leído por otro avión stream de Spores mostrando más del juego y resolviendo dudas, del Final Fantasy VII, porque ya podía hablar más de NieR y del 15 también. Y del Kingdom Hearts. Y del Kingdom Hearts. Y vamos, lleva la vida. Estas navidades le van a dar una buena estela. Raúl, lo que tenemos que hacer es una colecta, ¿sabes? Un eurillo así cada uno hasta llegar a 300 y conseguirle una. Que sepa lo que es bueno. ¿Es la sesión gordo? Eso se da por el S4 que dice Gareth. La verdad, ¿alguien se cree que van a dejar a Aries viva? Ni de palo. Bueno, he leído el spoiler, pero el coste que ya no lo he dicho. Bueno, pues igual sí. Ah, mira, en 4 horas. Es la S4 Aries. Ah, vale. Está en el área jugones. Pues luego le echamos un vistazo. Y si eso... Si estamos jugando, no nos lo conectamos. El director de la historia no iba a ser tal cual. El director dijo que la historia no iba a ser tal cual. No, pero han cambiado. Es eso de siempre. Refiriéndose a que no vamos a trabajar las mismas escenas. No que no va a cambiar toda la historia. Bueno, pues nada. Tranquilito. Martín dice para defender la compra de una Play 4 dice Bloodborne, Uncharted 4, Gran Turismo, God of War, The Last of Us. A ver, God of War de momento remasterizaciones por juegos que ya has pagado. No, pero el God of War 4 lo van a anunciar aquí. Bueno, vamos a esperar eso. Ya lo vas a ver. Te lo dije. El siguiente... No, te lo dije no. El siguiente de las otras todavía tiene que llover mucho porque hasta que no pase la... No, porque ya están trabajando con él. El equipo de Uncharted 4. Bueno, pues ¿cuánto se tarda en hacer un juego? Pero que ya están... Bueno, pero entre dos y tres años, ¿sabes? Bueno, pero si ya llevan con él un año... Bueno, que dos años hay que esperar. Bueno, de todas formas, si no lo podemos permitir, lo mejor, yo creo que esto es todas las consolas. Si no lo podemos permitir. Y si no, pues tenerla que te gusten malos juegos. Otra cosa es que seas como Estela y va a decidir Play sí o sí, da igual el catálogo. Porque es así. De eso nada. Claro, la tienes de momento. Solo por un juego y... Yo me la compré porque no creí que iba a ser siendo... Inclusivo. Como un Play 3. Claro, sí. Porque pensé, creí que no había nada anunciado. Ya habéis visto. Bueno. A ver si mueres. Ya tiene pintaza también. Uff. Qué resolución. Qué realismo. Di que sí, vaina. Es lo más listo que los de PC. Porque tenéis muchos juegos de exclusivos. Tenéis muchos indies. Y luego encima no pagáis por jugar al mes. Así que... Online me refiero. Raúl dice que es de las otras para el 2017. Qué espera, por dios. Qué largo. Bueno. Hija. Bueno. Es el año que... Yo ya me habré jugado bien Tomb Raider. Entonces... Podré jugar de las otras en su tiempo mientras vosotros empezáis... Que sepáis que la fan de Palo de Lara Croft que está aquí. Ella es muy fan de Tomb Raider. Pero... Hasta que no salen en Play 4... Pues claro. Es que ese mando... No, no, no. Ese mando le da ahí. Que no juega bien. Fijaos eso. Mira. Otro juegazo para... Es una mentirosa. Porque no estoy pasando. ¿Sabes? Se lo están pasando. Si os digo yo. La cosa es que me queje del mando. Pero me estoy pasando de nuevo. ¿Sí o no? Pues muy... Vamos. De Pascos a Ramos. Si no será porque yo le digo. ¿Quieres ponerte a jugar? Te dejo la Xbox en Navidad. Le digo. Te dejo la Xbox en Navidad. Y me dice. Es que no me cabe. No sé dónde se la quiere meter. Pero bueno. La cosa es. Que no le cabe. Y bueno. Pues deja la Play 4 en Navidad en mi casa. Y te llevan la Xbox. No, no, no. Pues no sé a qué va a jugar. Un chumijo. Que mira. Que no le gustan. Que no le gustan. Que los adoran. Porque no quiere sustituir una por otra. ¿Eh? Eso. No. Lo elije Estela porque son los mejores de Play 4 que le gustan. Eh... Me gustan más. En cuestión de gustos... No de marca. No. Márboles. Sí. Sí. Nos van a tener una cuenta. Joder. No, Moku. Creo que eso mejor. Eso lo pones tú en los comentarios. Y todo eso. Sí, sí, sí. Habla con los de arriba. Nosotras... Poca cosa podemos hacer. Dice el Moku que no te gusta el mando de Xbox Estela. No le gusta nada. Le da alergia. Cuando se va... Pero que no ronchas. Tiene como ronchas aquí. Pero no rojas, azules de Play, ¿sabes? Le da alergia que le da. ¡Mira a otros graficados! No, es que no, no. No me da todo bien a los controles. ¿Hay juegos indie para Play 4? Que sí hay juegos indie para Play 4. Para cuatro jugadores. ¡Oh! Sí, el Tower Fan. El Tower Fan. Este... Han regalado el Gauntlet Slayer Edition ahora. El PC Super A4. Sí. El Gauntlet... Y hay más, ¿no? Sí, hay más. Habrá un montón. El Rocket League ese. Sí. El Rocket League ese. Chumiho para jugar contra la vez. Hay un montón. Y también este que le gustaba albergue. ¿Cómo se llama? Que tenías para elegir una Amazona. Un... Ay... No sé. Fue así que era así un poco... Podías jugar contra la vez. Es que no me acuerdo. Y sí que ha tenido bastante... Un ruido ese. Zodiac. Estos los pares. Es que la Xbox parece un poco antiguo reproductio de OHS. Y son los superficiales. Bueno, la de ella parece un motor de coche. Sí, y cuando se enciende suena un coche, de hecho. Como que arranca. Pero bueno. Yo, a ver, admito que la Xbox es un mostodonte. De verdad, sí. Es un picho. Ahora la mire y gusta. Es un mastodonte la Xbox. Y luego la alimentación... Aunque bueno. Os diré que la alimentación externa tiene sus ventajas. Claro, porque es que ya casi se la carga. Que yo casi me encargo la Xbox si no me llegase. Porque tenía la alimentación por fuera. Y ahora... Me hubiera quedado sin miedo. Por no enchufar lo que no tenía. A ver. Sí, porque hagan... Disculpa, a ser el presentador parece un bulldog. Speedbook. Todavía viene de los móviles. Ah, pues como hagan por como el de GTA San Andreas me parto. Hombre, la T4 por lo menos la mía parece un avión a punto de despegar. Sin la mía también. Hace mucho miedo la T4. Pero si la tuya también me hiciste ayer que... Yo que sé, es que yo me pongo... Pero de lector, no... Una cosa es el lector, otra cosa es la lectura de... Bueno, y de repente empieza ahí a buscar. Esto es el Shenmue, ¿no? No. No, ¿cuál es este? El Yakuza. Ya. Ah, sí. El Yakuza 5. No sé. Todavía no podía ser, ¿sabes? No lo he enseñado. Me pillaron una Xbox One cuando saquen una versión Slim. Pues se ha rumoreado ya una versión Slim para el próximo año. No sé si se llevará a cabo o no, pero se ha rumoreado. Hay rumores sobre ello. Y encima tengo el problema de la extracción de discos. No sé cuál es. Eh... Que no se los expulsa, creo. No se los expulsa, ¿no? No se los expulsa, ¿no? No se los expulsa, ¿no? No se está saliendo muy a cuenta la Play. Échale mano de la garantía antes de que se pase. Esto está guay, me recuerdan a... A los Final Fight esto es donde la Play 2. El Streetwise. El mando de la Xbox más ergonómico pero menos funcional. ¿Sabéis que es del todo funcional y ergonómico? Un ratón. Hasta los peceros. A mí es que no me gusta el estar con el rato en el teclado. Yo quiero estar con el mando y así. Tupada. Mi PS4 no suena a nada. La de Martin no suena a nada. Yo creo que me voy a los cascos no me entero del lodo. O sea, y pensaba que solo se me voy al lector, no el tema del disco duro. Ya está Raúl diciendo que los clientes son estrellas. Ahí está Raúl. Como le gusta. Si a ti ya realmente pego. Es que ya has cobrado tres veces en realidad. Si un día me pegas en directo, pues hará otro guine. Como el de... El del directo de Home. Si lo hiciste esto, el guine. Pues lo haré otra vez. He pegado. El problema es que me dan la misma versión. O sea, que puedo tener el mismo fallo y todo. Por no tener una... Toma Tierra Grande. Y... Por no poner una Toma Tierra Grande. ¿Este cuál es? Pinta bonito. Me parece un King of Fight. Me parece un King of Fight. Igual, hasta hace tanto. Se está llenando de juegos versus. Se está llenando de juegos versus. 55 Earth. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Puedes jugar a un Guild War 2 con Mando? Es un juego no sé cuál es A ver, a mí sí me suena, pero no sé No he jugado nunca Habrá juegos que se juegan muchísimo mejor con Mando Y habrá otros juegos que se juegan mucho mejor con el ratón Eso depende del tipo de juego Me ha parecido ver que es un KOF Sí, ¿verdad? Elena, ha dicho que es un KOF Se llama distinto, pero yo creo que reúna así como jugadores Del KOF, porque había uno por lo menos sí que lo he reconocido De los antiguos, el periodo de juego este Venga, adiós, Pitbull No, ¿cómo lo llaman? Bulldog Bulldog A Cousy, Usawa, Productions Teen Ninja, a ver ¿Algo para presentar? A ver, a ver Teen Ninja no es el de Highplay, ¿no? Teen Ninja es... Ah, mira, eso sí me gusta también Yo creo que tengo una cinta de agente Bueno, pero es que estos luego, como sean tan difíciles como los que hacen así Que solo los ascéticos son capaces de pasárselo Es que hasta no sé cuál es Esto es un hack a las slabs Con un poquito de reserva, pero... Es un hack a las slabs Es un hack a las slabs Es como un Dark Souls Pero... ¿Dark Souls? No, el... ¿Cómo se llama? El Dark Souls No, que digo que es como un... Sí, el otro juego que han hecho los de Bloodborne Ese... Ese Dark Souls Pero... Es que digo que es como un Dark Souls pero en asiático En... En... En Samurai Sí, ¿Vamos? ¿Sí? Sí, así Sí, tía, porque tienes que... Lo que parecía es que te cobras como un protetón Y tienes que pensar un poquito No es Alago Monzu como a ti te gusta ¿Ves? Mira, dice Berra, me recuerda a un Dark Souls Así que... Todo me lo critica, eh Venga, que me cierras Mercadona Y aquí no anuncia nada ¿Qué opinión es? Hombre, cuando te queda que quiera a las 9 ¿No? ¿A qué cierras Mercadona? ¿No y media igual? No, no y media O a las 8 y media, a lo mejor Es más difícil que... Que encuentres aquí nuevos anuncios Que gluten en el Mercadona No, pero este que acaban de poner Pintaba bien Y eso no es muy nuevo Bloodborne, ¿Ves? Y Mooner también Y Marky pensaba que era un onigusa ¿Ves? Que no era tan distinto Sí, Martín, tiene buena pinta También lo creo De verdad, ojalá se pase pronto ya Esta moda hipster de barbas ahí infinitas Ya, porque parece que van... Que tienen en pío, ojo Como el episodio de Padre y Familias De Peter se deja toda la banda Y se pone un miedo de pajaritos aquí Y todo el tiempo No sé, chicos ¿Cuánto incómodo es cuando os deje y la barbas así? ¿Hay que peinarse? ¿Hay que peinarse? ¿Hay que peinarse? ¿Hay que peinarse? ¿Os laveis con el shampoo? ¿Pero estará siempre? ¿Cuando comáis? ¿Se te manda así? ¿Claro? ¿Cómo limpiar? ¿Y usáis suavizante? ¿Cremas suavizante para la barba o no? ¿Se puede avisar? ¿Se puede avisar? ¿Para la barba o no? ¿Hay anticaspa para la barba? La luz está dejando una barba así Hay que peinarlas Curioso, tiene mantenimiento Oye, que os podéis maquillar igual Sí Es para cortar los huecos Ah, verdad Exagerados Es más maquillaje Pues mejor sin barba Que luego La textura no es la misma Y aparte, no sé O si la de tres días O sea, que la bien O sea, si es así Bueno, no pensaba algo Para hacer daño Está muy bien ¿Qué dices? Que te calles Y me doy Yo no me dejó barba en la vida Nunca digas nunca No sé si no le gusta Bueno, no le gusta Me tengo un amigo que se la deja Porque como en el acto es muy fuerte Porque le da mucha pereza Que luego lo sabe Es que se haga la de placer La segunda tarde y ya está A ver, este es un juego, ¿no? Nuclear Tron No sé Será un juego a lo mejor muy conocido No sé No, a ver Ten en cuenta que el público Ese que está ahí Va a hacer a todos ¿Te pagan para que aplaudan? Ah, y van fans Es posible que hasta ya Tenían que pagar con el tron Joder Por fin, uno en condiciones ¿Cuál? Hombre, que se la lleva como Nordísima Ah, que ha dicho que regalan algo Por eso la gente ha hecho A ver qué regalan ¿Qué ha sido chorro? A ver, brutal Brutal Dime qué es para los queridos ¿Habéis nombrado a Nuclear Tron? Y he dicho el nombre Me parecía antes en la pantalla Sí, se ha alegrado mucho la gente Sí Qué graficazos Raúl Joder, Raúl, pero a ver ¿Qué es a 1080p? Que no te enteras Brutal Está brutal Brutal ¿Por qué? Que antes he dicho brutal Es que parece que pone brutol No me digas Parece un nombre de ligamento Hola Del Dough Hola A ver, venga Only on PlayStation Buah Qué bien De Baseball Estaba deseando uno de Baseball Ya era hora No, no había nada interesante Bueno, en realidad el de Uncharted El único interesante No, ¿y ese de Samurai? Sí, pero no sé cómo fue llamado Es verdad, Martín Te parecía un poco el Tron Legacy Esta anterior Tiene unos gráficos brutales Ah, bueno, también te has perdido el Final Fantasy VII Que no es por turno Y bueno, han puesto un montón de Chumipo Y algo de Call of Duty Y ya El de los Samurai se llama Nioh Vale, pues ese yo creo que Todavía casi no Lo dejarán para el final Yo creo que para el final se están guardando la emulación La emulación Ya veréis La emulación aquí La tienen que anunciar aquí Entonces, mirad lo que la gente dice Bien Les ha gustado Y ahora entonces los boxers Nosotros me pagamos Bien Sí, Raúl La emulación Ahora se van a poder jugarlo con el Play 2 Sin Play 4 Pero Ya lo saben No es de emulación con Emo Ah, vale Pero me no estoy aprendiendo que son chubios juegos Eso es porque no lo hables mucho Porque no lo que dice es eso Tengo hasta un post en el blog Que pone chubios juegos Ese gran género Pero Pese a todo lo que pueda parecer No los odio Hay muchos chubios juegos Que no No, pues está todo el día jugando a ellos En realidad O sea, los odio porque me enganchan Por eso los odio ¡Gansap! ¡No te pierdas Gansap! ¿Ves? Estoy seguro que se va a jugar a 4 Y tiene grofeos Y ya estaba disponible Y mira que personaje ¡Por Dios! Estas navidades Ya de una lista de juegos de C4 ¡Sí! Y de Belra ¿Quién te paga por juegos que ya tienes? Sí, a ver Todos los que hay aquí Son de PlayStation Solo se supone Bueno, hay algunos que no Que también son de PC Pero En teoría no ha sacado ninguno Que sea multi Multiplataforma ¿No? Muy caro lo de la Play 2 Ya ves Es más Es carísimo ¿No caro? Sí Yo creo que sí Los que Porque no tienes todo en un juego de Play 2 El juego de Play 2 Que lo tengas Y te lo pones en el disco Que lo vas a jugar Vale Y el que no tengas Y te lo quieres comprar Que te lo compres a 15 Vale Pues no Pues no Pues no Pues no A 15 euros Porque es que me va a salir más barato Un disco físico Así que te lo pongan a 2 euros A 3 euros Pues depende de qué juego Intenta cogerte el Clot of War A 5 pavos O a 10 pavos Bueno Vale O sea Hay juegos de Play 2 Que no valen 15 euros Que valen más El Fart Princess Dios mío Pues si lo regala el Plus Sí eh Pero Creo que el único Que se ha comprado Y por mi culpa Sí Por el hype Es el Destiny Que no es un chumifuego Y el resto Así no hemos comprado ninguno Un chumifuego Que Ah no Yo no compro de esos Solo que me regalan Pese que era un juego De Facebook Dice Hanes Y la gente aplaudiendo Pues que van a hacer Y alguno De que salga en PC Interesante Pues Final Fantasy 7 Que sale en PC Y el Street Fighter 5 O los demás Creo que no salen ninguno De los que están hablando aquí Mira Antes se puede jugar a 4 Quienes preguntar antes Por los juegos Que se deberían jugar a 4 Y puedes jugar con Lady Death Y Medellin Son todos princesas gordas A ver A ver Es más princesas Obviamente ¡Farad mío! Ay como mora Y hoy está la super gorda Venga Vamos a Es que este no es jugado ¿Hay que engordarla o qué? Para que no la raten Bueno mira Este espero que lograra En el 2 Que tiene que ser divertido Prima Gracias 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 Me han ido engordar a la princesa Para que no se la lleve Llevará me parece Por favor Es un juego Es ese que es superficial Si es porla No se la lleva Es un juego rompestereo Tipo Es este en lático En el game Hago sin juegos Pero el cambio Este va a andar En serio Están enseñando estos juegos Pero no se que esperáis Mira la chica Bueno Algo serio va A ver las novedades Serán para el final Supongo No se El Jack the 4 Lo han puesto al principio Ya Pero tienen que poner El de las Guardian Ese Mira el Sony Llevan una hora de relleno Ya Si más que nada Porque de los juegos triple A De lo que han sacado Lo único que no ha salido aún Es el Chante El 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 De 4 De 4 De los Dinosaurios Nada Pejeros Nuestro único Handicap Es los Que son exclusivos De consola Quiero un Inocuí Ni dos No 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 Veas cuántos juegos No voy a saber elegir Entre los chubis ¿No? Vamos a ver Yo el Fast Princess Ese es el que más me gusta de todos Venga va Los reunimos 4 Y jugamos Yo dejo de jugar a Fallon Por el Fast Princess A ver Es que creo que Yo no sé si es un juego Una película Porque sé que iban a hacer una película El juego este El papel Y Siento aunque Que murmuramos Nada Da la Slick ¿Qué? 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 Creo que voy a jugar De la Slick Juega al Candy Crush Por lo menos se sent hace empezar un poquito Solo un poco Juega al Frozen Que es gratis Y es como el Candy Crush Candy Crush también es gratis Pero sale esa Si la desbloqueas Bueno, pero para eso avanzas y ya está He cogido un mando, ¿no? Creo que seguiré con el PS3 Haces bien Haces bien Yo creo que estoy en la película Para mí cumple de nuevo PC Es que a mi hijo me gusta jugar mucho en consola PC para los que es en PC O jugar algunos indies Que no tengo en consola O más barato A ver, yo tengo Siempre conectado mi mando Lo de Xbox Con el PC Con cable además Pero... No sé No es lo mismo Mira, ¿cuánto puedo? Sí, ahí está ¡No es lo mismo! ¡No es lo mismo! ¡No es lo mismo! para que se la comprara de salida? yo creo que si el de salida y ahora macho es muy impaciente, igual no, pero a ver las propias de navidades y ya pues con el Bloodborne el enchanter que te van a quedar tremendo la verdad es Jaime Juegos López Aguirre está el Fallout ese el Fallout, el Metal Gear 5 aunque no por ahí te lo recomienda pero es un juegazo a nivel técnico yo con más juegos tengo por ahí el Dragon Age Inquisition pero serías del año pasado bueno pero digo para comprarte la Play 4 ahora no de salida, de salida pues bueno aquí nada más que uno dos, tres, cuatro mira que juego tiene que super juego eh es de Frozen vale bueno dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ocho no, ese es el Dragon Age Inquisition ocho juegos de Play 4 ocho juegos de Play 4 tengo yo madre mía bueno no, ocho, no más, más nueve juegos de Play 4 nueve juegos de Play 4 esta no puedes quemar jajaja 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 que los de 360, si pero porque es un juego de salida de play 3 y lo comparas con uno de los últimos como de las otras y gráficamente es que a ver también las desarrolladoras necesitan un tiempo para sacar a los partidos, no es por eso es que tampoco les dejan todos los kits completos, bueno o por eso, tú no has visto ahora que en play 4 les han dejado ahora ya en el séptimo núcleo ese, pues ya ves, yo supongo que es para que tengan más bueno, el caso es que necesita un poco, no sé, 600 de superes o consola hay que serás que 600 pero ya te sale el doble que una consola y una consola, queréis que no, son casi 10 años de vida y un PC sí que hay que cambiarlo para que te muevan los graficazos que dice la gente, tiene que ser poca, que no te vale un PC de 300 pavos no sé, yo creo, ¿cuántos tengo de Xbox? de Xbox, eh, cinco no, no, tengo más y los tienes repetidos, porque claro, como se compran los juegos repetidos no hombre, hay dos Destinys, bueno, Destinys porque lo tengo en play 4 y en, no, bueno no, pero de Xbox One tengo, a ver, de Xbox One tengo, a ver, lo que pasa es que yo con esta generación me estoy pasando más a lo digital y por ejemplo el Forza lo tengo en digital, el Halo lo tengo en digital no estás comprando por tanto, no entidad de regalo, ¿no? no entidad de regalo, no entidad de regalo, pero que me refiero, que tengo más juegos pero que no me gusta tener los, ya los, el formato físico porque lo único para lo que vale, es para meterlo y que te reconozca el juego ya, no quiero cambiar un CD, levantarme y cambiar un CD para simplemente que reconozca que tengo un juego parece absoluto, así que yo ya sucumbo a lo digital la verdad es que con juegos de PC te ahorras mucho dinero en PC4 cada juego son 70 puñales 70 puñales si te los compras en game de salida ya para empezar, el Aznar con reserva, si te lo compras de salida lo reservas, te suele salir 50 euros el juego en Amazon, lo mismo y si te compras los juegos en Inglaterra, una vez que ya han salido ya, no, ya están, ya están, sí, claro los juegos de video y no sé cuál y está, claro, mejor ya no te merece la pena traerlos en cortaje y, sí, para muchos que son de orden ese, en cuanto de que venía a la conversación si se trata, eh... si se tarda en sacarte el potencial sí, sí que se tarda en sacar el potencial en Amazon pero yo supongo que... lo que habéis dicho tú antes es que te dan los keeps abiertos de primera qué sé, qué queréis tan pillado que no hace Play 4 ¿qué? vale, pues tengo que hablar de Play 4 es que en realidad es Sony, aunque no lo admites y tú no lo admites, ¿no? anda no tienes que ver eso yo os digo que he echado más horas tengo más, tengo unas consolas más o menos del mismo tiempo porque la One que tenía antes no la mía, pero la tengo más o menos del mismo y yo creo que le he echado más horas al One entre todas formas porque jugué de Witcher y ya eso ya es un sumidero de horas el Rise of Tomb Raider, el Halo pero bueno, pasa lo mismo con la Play 4 pero en principio la de juegos tampoco salvo que te gustara el Death Rising 3 y... ya no me tenía ese en los romanos, el Rise y cual más tenía otro tenía tres bueno, vamos, que si te gustaran esos juegos sí pero yo hasta ahora está de Witcher no lo he sacado, pero he dicho la One tampoco en vez de amar cambiazos el cambiazo no sé yo si sale muy rentable con todas las restricciones que ponen yo teniendo los juegos en físico tengo tantos de 360 de K3 el cambiazo sí porque puedes dar yo me acuerdo que para el de las sofas me compré sin estar en caso de un musical por un euro y lo cambié y me salió a 40 euros ah bueno, entonces eso sí claro si te vale cualquier juego, si no, no, obviamente que buscando un poquito que te salen los juegos no hace falta pagar, se te han tapado por ellos lo que pasa es que el cambiazo no lo hace siempre dice Berguerro que también prefiero digital que se quita los programas y luego de otras cosas también porque ya no se oliga ¿qué tiene? joder, pero la caja mola ¿qué caja? ¿y para qué quieres tener esto ocupando espacio en tu casa? hablo bueno, porque no lo puedes enseñar pero tiene 1500 cajas precisamente por eso cajas de ediciones coleccionistas así gigantescas y no sé qué hacer con ellas dos para qué lo quiero hacer ocupando bueno, en las cajas es porque tiene una figura porque tiene varias cosas figuras feas bueno, figuras feas no le gusta la niña a la croc y ala todavía sigue existiendo el mufe ah, no, que es la VR ah, el mufe presta atención que es lo que te mola bueno, esto no me lo voy a comprar muy caro el único problema el tema de lo digital es que en el futuro se actuará enchufar la Play 3 y juegas al juego igual que la Play 2 pero ahora con los juegos digitales si un día se va es muy difícil pero imagínate que Microsoft se harta de Xbox y cierra la fila y ya no hay más servidores no sé, te vas a quedar sin juegos igual que Steam si un día Steam es muy difícil pero y si se va a la... al ganete te quedas sin juegos y puede pasar no porque las empresas no sean potentes sino porque como los CEOs gestionan los dineros como lo gestionan y de repente ves que una empresa tiene un déficit de no sé cuánto y dices con todo lo que han movido o sea no vamos por otra cosa joder, ya me estás diciendo 15 años tú con 15 años ya te doy yo que no vas a jugar igualmente a su juego falleyo no ya no bueno puede ir sin poder yo 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 el el Zelda de ley el Zelda el Zelda de ley el Zelda la Zelda de ley la Zelda de la Game Boy me lo pasaba hace relativamente poquito hace... antes del verano me lo pasé que me refiero que cuando pasan los años vas a jugar los juegos Pues que sí que puedes volver a jugar a los juegos otra vez. Mira, otro juegazo. Ah, este se parece a ese que tenía... Ness, se lo pongo. No voy a llamar nada a este natal, güey. Hombre, que no. Estoy jugando al bandón de Ness, ¿ves? Que lo que he dicho sí tenía relación con lo que estaba diciendo en el chat. All in. Pues el plan fue un montón, ¿verdad? A ella no le he llamado al principio, pero luego que lo obligamos a que le den una oportunidad. No, no me obligasteis. Hice una apuesta y tuve que jugarlo para ganarla. Yo te digo que los juegos de hoy en día son más multi que otra cosa. Y después de un año ya casi no lo puedes ni jugar. Y ya, ya, claro, Star Wars, Battlefront. Es que ese dentro de cinco años ya no se puede jugar. Mira, el anteriorismo cinco o no sé cuál, han cerrado ya los servidores, pues ya no puedo jugar online. Eso sí, lo juego de día. Pero los antiguos, yo por ejemplo, los juegos que quiero tener en físico son de Play 3 o de 360 para atrás. Porque eso pase el tiempo que pase, los vas a poder jugar. Pero ahora, pues mira, dame el digital y lo que dure. ¿Qué le vamos a hacer? Son monos como Resident Evil, mola volver a jugarlos. ¡Exacto! Y si queréis participar en el sorteo del Resident Evil Origins Collection, que sepáis que podéis hacerlo. Hay un enlace por ahí en la web. Además queda una semana, creo. Queda una semanita para participar. Y es un juego, se sortea uno para One, uno para Play 4 y otro para PC. Así que hay para todos los gustos. ¿Cuánta gente está jugando actualmente a Quake 3 Arena? Uh, yo ahí no me meto, yo seguro que no tengo ni idea. No me meto en esa conversación, eh. O el Paynor. Pues búscalas y son muy fáciles. ¡Hala Paynor! Bueno, es tan fácil que... A ver si ya solamente de seguirnos en Twitter, debías haber alguna por lo menos. ¡Hombre! Hoy en día los juegos son copia de uno al otro. Y solo están un año trabajando en los servidores para el multi. Sí, pues si se quedan vacíos, sí. Menos mal que tengo mis las sueltas en el físico para mejorar el futuro. Yo creo que en digital, en la Play 3, tampoco era el problema. No, no, porque no tiene comprobación. No tiene, sí. Una vez que lo compras... Eso es lo bueno de la Play 3. Sí, porque la Play 4, eso no lo tiene así y a mí me da particularmente mucho por así. Mira, la verdad es lo que dijo Martín, si no no se vivía todo, quizás no es en una mano ni nada. Eso tampoco les interesa a las tiendas. Esta parece ya game. ¡Qué pena! ¡Ay, vale, claro! Sí, han presentado en un juego nuevo, pero eran todos muy... Muy leandies. Todos indies menos uno que parecía un ninja, ¿no? Que ese también probablemente sea indie, pero... Bueno, no tenía pinta. Sí. No tenía pinta de indie. Una versión rara de King of Fighters y más sobre los que ya han salido. Call of Duty, el Star Wars y poco más. El Uncharted 4 un trailer al principio, ¿no? Y bueno, un trailer en una escena y ya está. Sin la cinemática. Simple Z. Lo malo es la capacidad del disco duro en la consola. Bueno, se la puedes aumentar, ¿eh? Pero eso lo puedes aumentar o tienes instalados solo los juegos que estés jugando. Y la otra cosa es que quieras tenerlos todos instalados a la vez. Yo tengo muchos en la nube y cuando quiero volver a jugar es lo que sea, pues... Lo corro, lo bajo, o así ando un poco. Triple Z. Sí, bueno, pero el nuevo KOF no tiene nada que ver con los que hizo King of Fighters. Yo creo que eran trográficos. Oye, ¿no? Lo puedes ver luego en diferido. Es verdad, Nemoku. Déjalo, estás enganchado, lo sabemos. Vete al Mercadona ya. A ver, ¿este? ¿Es el ahorita? No. No, sirve Luis Ob. ¿Cuál era? Assassin, ¿no? No, no, con esos gráficos. El avance del Final Fantasy 7 ya ha salido, ¿eh? Sí. JSX-77. JSX-77. Luis Ob. Luis Ob. Confirme. Ah, que son juegos para VR, joder, no estamos atentas. Pues no mal que está ahí Elena para decirnoslo. Gracias, Elena. Como se nota que eres la profesional. JSX-77. JSX-77. Ay, a ver si enseñan algo del Kitchen este que era de miedo. Y a mí no me dejaron jugar los de Sony en la Game... A ver, no te dejaron porque no tenías cita. Mira, nos vamos a tener que comprar dos VR para jugar aquí cooperativo a volar. A volar. A volar. Vete a volar. ¡El Little Fly! ¡Dios mío! Madre mía. ¿Qué son los juegos de paseo? Joder. Me dicen, dice, me lo compro. Un príncipe persia, ya es. Las entusiasmadas, sí. Uno de zombies. Uno de zombies. En Santa Monica. Bueno, en Santa Monica, en Santa Monica, que tenemos fe. Bueno, dice, a favor. Han pasado muchos años. desde que... desde el apocalipsis zombie un zombie con bigote en la cabeza Welcome to zombie town Ya no saben que sacaren y me traen así, justo lo que quería Ahí tienes la fe La fe se me ha ido por los suelos y danos Está bien ver estos juegos Así me animo yo a hacer alguno Seguro que lo haces mejor Cualquier cosa que hagan Nemoku va a ser un juegazo Si, comparamos con esto A ver, no somos crueles Estos juegos están bien que existan Pero que también haya de nosotros, que haya para todos los gustos No solo esto Emulación de pájaros No lo haces mariposas También pues... no des ideas No des ideas Oye, pero una emulación de aviones moraría más, ¿sabes? De pájaros Y de verdad, en serio Y que esto Se ha grabado por ese 4 Estamos hablando de 400 juegos de consola Bueno, no, de más Porque si esto es para VR son 400 Más? 400 que valga las VR Exacto, debes comprar la gafa O sea, 800 pavos Todo ya en ese caso es que me pillo un PC Paso Y compras las Oculus Esas de cartón, ¿sabes? Es un Cruising Taxi más God Simulator Puede ser, puede ser Espero que sean todos esos juegos gratis Porque si no, no Bueno, con la VR Mira, esto es como un... Surgery El juego este de los hospitales Job Simulator Que será como el... El Surgery Simulator No sé cómo se llama Cirugía en español A ver qué se lo hago Yo sé que es un emulador De pasadores de perros Bueno, no sé No queréis juegos Vosotros, juegos Mucha fe de tener esto con esto De verdad, sí que tienen que tener Los Moves esos Ir a comprar los Moves Antes de que los vendan todos en game Después del ARCA Así es Muy bien Si me gusta ¿Metálicas con metálicas? No lo amores porque tienes que hacer Los Moves No creo que sea el Kitsch No, este no creo que sea el Kitsch ¿El Kitsch No es el Kitsch No, este no creo que sea el Kitsch Dice Bilbaro, yo en serio como me voy a jugar a esos juegos, me pongo a pensar en serio que he hecho con mi vida. Oye, si no tienes nada que hacer, mejor que hacer. Dice que hay gente que se ha comprado de la rebanada del fan. Es que eso es de cortar panes, ¿sabes? Ya, es verdad. A ver, que este pinta bien, que es de miedo. O no, no sé de qué es. Tiene una ganasura bonita. A ver, pero el juego de Silent Hills seguro que sale de Benrak. Lo que pasa es que se llamará de otra manera. Seguro. Pero eso saldrá. En cuanto Kojima se vaya de Konami, porque se va el 1 de Enero, ya verás como se junta con el hombre este y lo hace. ¿Esto qué es? No sé. Golem. Sí, es de miedo. Bueno. Así que nos va a dar terror. En desarrollo para PlayStation VR, pues nada. Bueno, pero eso, la cancelación de Silent Hills también, o sea, no es culpa de Sony, es culpa de Konami. Es culpa de que Kojima se ha gastado 80 millones en Metal Gear Solid 5 y se querría gastar otros tantos miles en pagar al actor ese lo mismo que pagar al que hizo Sutherland por la nueva voz, ¿sabes? Bueno, al Sutherland le han pagado por nada, porque no habla. Además eso, porque sería muy caro. Bueno, y ¿sabes qué? La expresidenta de un show, la Jade, la Jade, la Jade ha dicho cuando está en la guinaguas, que la mejor voz es la de dos años. La de Big Hit. Es esta de Big Hit. A mí me gusta más también. Y a todo el mundo, pero aparte de que habla. Claro. Claro. Bueno, a ver, eso supongo que sea quien haya hecho río. Da igual, yo creo que es algo que los fans... Sí, que me van a... A Kojima... No sé, eso no se lo va a dar. Perdona. Pero además porque está muy idolatrado, pero si no hubiera tenido más... Qué bien, los simuladores de bueno. Se me va a ir el suelo en estos juegazos, dice Metralla. No me extrañas. El único juego que tiene algo es el que menos enseña. Suele pasar. Que luego después te lleva de nada. Por si es una chusta, pues que lo comprobes cuando yo te la compro, claro. Que solo pones chusta en serio, hora y media para esta medida. Bueno, a ver, aquí el buen rato que estamos pasando aquí charlando, ¿no? Entre todos. Una de Gameplay de Tet. No sé dónde está. Ahí. Ah, vale. El móvil. Robogos, vamos. Puntos suspensivos para Elena, que no cae de su asombro con todo lo que está habiendo para su Play 4. Elena, que bien te has sentado el cambio de marca, ¿eh? Era de Xbox, ella. Ella era de Xbox. Joder, pues has hecho muy mal cambio, ¿eh? No es que fuera de Xbox, que tenía una 360 y luego tenía una Play 3 de su hermano. Pero luego, como solo puede tener una de la nueva generación, pues al final no. Porque no todo el mundo tiene 800 pavos, ¿sabes? O de salida de 900, que la One de salida salió 500 pavos, ¿sabes? Ya. Y dice, ¿qué cojones es este juego? Y Energy Nat dice, hola, saludandos. Albert, Dani, Nat, hola. Dice, no lo pienso en Kingdom Hearts. Pero, es que Elena, el Kingdom Hearts va a salir en 2018, entonces a ver cuándo. Es que no sale nunca en ese juego. ¿Vas a salir en Hill? Antes que Kingdom Hearts. Seguro. A ver este. Ah, este es el... ¿Cómo se llama ese? Este también es bastante esperado, ¿no? Sí, no sé cuál es. Ah, no. Pensé que era ese del espacio que también... El espacio. Bueno, un go que no me acuerdo ahora el nombre, pero que sí que lo tenían ahí, que lo tenía Jaime. Pero no, no lo es este. Y esos robots eran muy sospechosamente parecidos a los de Vangelion. Ya está, todo inventado. Me ha encantado el de Optimus Prime de Golf. ¿Fue el fantasy 7 o 15? El 15. El 15 sale el año que viene, ¿no? Y el otro creo que ha sido en el 2017. Y el otro creo que ha sido en el 2017. Le quedan 4 meses, o sea, el 15. Y si el Final Fantasy 7... Sí, 4 meses. La zona está aquí. En verano sale, puedo usarlo. ¿El Final Fantasy 15? Al final del año que viene, seguro. Sí, yo no sé que saldría antes. Ace Combat 7. Qué bien. Bueno. Qué bien. Mira, esto no ha hecho Koji, me ha metido en el Solid 3. Me falta el puro. Lo vuestro de entre ellos los y Playstation es de verdad, os exageráis un poco. ¿A qué te refieres exactamente? ¿A que si a una le gusta más una marca que la otra? O... Te especifica, ¿no? ¿Verdadera rivalidad? Ah, bueno. Por la rivalidad, sí. A ver, normalmente yo defiendo más Xbox y ella a Sony, pero eso no quita que también o yo critique Xbox o ella critique a Sony. No, yo de nada más hago criticar a Sony, así que... Y yo de la salida de la Xbox, con el Dawn Matrix no había así estado quejando de Xbox, pero bueno. Ahora menos. Es que ahora no tiene nada que criticar. Ahora no me cojo tanto. Ahora no me cojo tanto. Este majo. Tampoco creo que seamos pangirls nosotras, eh. O sea, yo creo que tenemos más las consolas. Bueno, cuesta por aprovechar el día sin IVA. Sí. Yo la tengo por eso, ¿no? Y luego... Se supone que sí. Yo creo que ni la tendría ahora mismo, viendo lo que hay. Seguramente. Y bueno, luego también porque como... Como hablamos para Webstar, para Netflix de juegos, estas cosas, pues es bueno que tengas todas las plataformas. Yo también las tengo... Intento tener todas para... Abarcarlo exclusivo. Luego no me da tiempo a jugar a nada, pero... ¡Ay, Destiny! Oye, pues Destiny ahora está bien. ¿Quieres comprar una expansión o no? Mira, si la ponen en las rebajas esas de... Vale, si ponen en las rebajas, lo pillamos. La compramos. En total hay que pillaros en una cuenta. Por eso. Este año... ¡Mire, carrera de motos! ¡Oh, por fin! Sí que les ha costado ya, eh. El 8 de edición B. ¿Cuánto sale comprar el restaurante? Y de este año, pues la consola, la verdad es que no me... La esperaba viniendo de la 360. No te esperabas lo de que sea tan tocho, lo de... La resolución, los 920p... Los 920p, no sé. Yo, salvo... Salvo que te importe mucho el tema gráfico, que... Yo no es que me importe mucho ese... Salvo el tema de cargas, que eso es que es terrible. Porque a veces empiezas a jugar y no le ha cargado el pelo al personaje. Y una vez viendo a Ciri y Calva, casi me doy un ataque jugando de Witcher 3. Pero por lo demás, en catalogo está bastante bien la One ahora. Y para jugar online, si lo que te gusta es jugar online... A mí me parece que sigue estando muy estable. Cualquier multiplayer. Me parece que me parece que me ha quedado en la cabeza. Y finalmente... Es buena la rivalidad, para que ninguna se relaje. Es buena la suave. Totalmente de acuerdo, Martín. Si no llegase por todo lo que ha vendido Sony, Xbox... No habría hecho todo lo que se ha puesto las pilas ahora. Así que los que tenemos mismos, tenemos que agradecer a Playstation que... Que haya vendido 30 millones de consoles. Seguro que Stella tiene un tabú de... Un tatú. Claro, claro, tú lo tengo. Ahora te lo voy a enseñar. ¿Habrá patada de Russian? Que no le he dado ninguna patada. A ver, Raúl, no he visto el vídeo. Tú tienes que ver a cámara lenta. No le he dado patada del otro. Métale la cabeza y el otro está. Anda, quítate. Y ya está. Pero no le da ninguna patada. Anda, quítate. No es una patada. Es anda, quítate. Hay que diferenciar los conceptos. I love PlayStation, dice Martín. Tamaño, mando y lo lenta que es. Yo tengo la buena en la PS4. A ver, por tamaño. La PS4 yo creo que es más bonita. Es más pequeña, lo cual, bien. Sigo diciendo que tener la alimentación externa tiene sus ventajas. Pero yo, ahora mismo, ahora, eh. No digo ya al final del año que viene. Ahora mismo, por catalogo, me quedo con One. Porque Play 4 Bloodborne. Y poco más, porque el resto son multijugadores. Ya hay multijuegos, hay multiplataforma. Ya que también. ¿Sabes qué opinas de la subuardian? Uff. Yo, es que como lo he jugado nosotros... Igual, son aparte. A mí, la verdad es que no me llama demasiado, pero... Ya veremos cuando lo saquen a ver qué tal. El doble Xbox One ha vendido PS4, sí. Y lo han hecho muy bien. Porque no sé con qué he cantado. Y es de Martín, que de la subuardia es muy original. Lo que he dicho yo. Sí. No, venga, creo que lo que entraba. A ver, claro. Yo empecé en el Ico y... y no me gustó. Oh, el Ico, madre mía. Es que esta es rata llevada a la yorda esa que se llama así. Era una niña que se llamaba yorda. Como si le tenía que decir, yorda, yorda, a ver. Y tenía aquella obra de la mano y la tonta se soltaba y se iba por ahí, la tufía en las sombras. A mí me ponía de los nervios la niña esa. Porque... Además, hay un trofeo de PTT, que salen menos de tres horas. Y claro, como la niña se iba... Como respiraron. Pues claro, ya perdías tiempo. Dice Martina, tendré que pedir un crédito para que me sigan poniendo estos codazos. Pero el que mola es el de Shadow of the Colossus, eh, Belrack. No, no el Ico. El Ico está bien, pero el que mola es el otro. ¿Y este cuál es? Una niña. Bueno, pero ni un Ico ni lo conoce de así. El juego es bueno. No, no he dicho nada. Solo he dicho que es una niña. Una niña gata. Una niña gata. Una gata. Pues te perdiste lo mejor de Play 2. Bueno, lo mejor de Play 2 es el juego de terror que tiene. Toma spoiler. No te están diciendo que me muere en el juego. Joder, este pinta muy bien. Es muy bonito. Este es otro juegazo como los demás. Bueno, este a mí sí que me llamarán. Te voy a admitir. Ese sí me gustó. Además, la caja con la que venía era muy chula. La de... ¿Qué has dicho? Es algo. Tienes que jugarnos. Además, es puertito, eh. Yo lo tengo para play 3. Tengo que jugar. Para tantos juegos. Tengo que jugar. Tienes 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 que jugar. dicho al principio del vídeo, me recuerda a Ni No Kuni, es como Ni No Kuni, el público se levanta. ¿Juegáis a PC o a consola? PC muy poquito, pero si juego, por ejemplo... Sí, bueno, a PC de vez en cuando, pero básicamente consola. Sí, normalmente consola. Bueno, PC ¿Qué te pasas de los juegos que me detenen? Los más efectos. Y yo me juego a esos juegos así que tengo de terror que no salen para consolas. Últimos 20 minutos nos dice Isabel Rack, está todo el mundo sufriendo, quiere irse a su casa, al supermercado, a quedar con los amigos, a emborracharse para unidad en este momento. ¿Cuánto tiempo lleva? ¡El Paragon! Esto me parece lo que estoy haciendo la noticia. Es que este pinta bien, es de los que crearon Gears of War. Y, no sé, parece como que un Evolve porque hay como varios personajes y me imagino que podrás cazar o algo así. Este negro te va a anunciar algo gordo. Bueno, no sé si si no conocéis Paragon, han ido sacando un personaje por semana en su canal de YouTube. Y la verdad es que los personajes pintan muy bien. Esta es la primera vez que van a mostrar gameplay, yo creo. O CGI porque todo lo... ¿Tienes que han dicho que iba esto? Es que no se sabe, pero como veo cuatro soldados, entonces me imagino que será algo tipo Evolve en el sentido de que irás con un equipo que cada uno tendrá sus fuertes. Pero no lo sé, vamos a verlo ahora. Sí, pues vamos a verlo. No, no creo saber, digo del estilo de la técnica, no de él. Pero vamos a ver, yo este de Fez, si son los creadores de Gears of War. Estos son los personajes, los que han ido sacando un teaser cada semana. Este se supone... Hola, favorito. Hola. ¿Va a ser un MOVARENA? Pues... Sí, está bien. Pero mira, a ver, sale un muestro. A mí es que todas estas cosas me recuerdan un poco al Vol. O sea, son cuatro tipos de personajes. Esa te vas a coger. Claro, mira todo lo que hago. Toma ella. Oh, ya la ves. Seguro que vas a estar todo el rato ahí apartadísima. A mí es que me gusta estar en la isla. Y pues yo me tendré que coger a este para pegar cerca. O ese que será un tanque. Yo me cogeré que será el tanque. Sí, no lo cogemos. A ver, los pechosinos lo cogemos. Sí, ¿como se llamó el Vol? No. Bueno, pero en el Vol pues no... No, no supuso mucho, ¿no? Yo no lo tengo, eh. Yo lo tengo. Bueno, juego en la beta, de hecho. Yo también juego en la beta. Tiene el mismo tono de WhatsApp que yo. Bueno, pues es la primera vez. Bueno, no es simple. Ha sido el FG. A mí esto, pues vale. Me deja igual. El FG. Bueno, vamos a ver si es... Tengo que dar más detalles, yo creo. Early Access... Ah, yo me he apuntado para ver si me dan... Only On. Mira otro juego de PC. El Play 4 PC. No habrá acabado ya. Estos que se van ya, eh. Sí, eh. Estos que se van, es lo del principio. No han dicho nada. Lo mejor para lo último, decían. Pues sí, no han dicho nada. No ha salido ni el Shusei ese. ¿Shusei? Shusei y Yoshida. ¿O Shusei? ¿Cómo se llaman? Shusei. No, Shida. Ni el Detroit no ha salido nada. Ya, el Detroit no ha puesto nada. O lo hemos perdido. Ni de Las Guardias. Ni ningún bombazo tampoco. Bueno, ha salido Ni No Kuni 2. Y el Oni ese de... Esta es una mierda de conferencia. Vale, bueno. Pues a mí ese 2 me mola. Y lo de Paragon también. Me parece que promete. Parece un Destiny. Yo... No sé, no sé yo, eh. Un Destiny. Yo creo que no, eh. Que me han más orientado a tipo lucho contra él. Hay gente que se va a decir... No es todo tan mal. ¿Qué van a hacer si no? Y tan contentos. Que se van. Y tan felices. Belrak, vaya mierda, ¿no? Jabo, vaya chusta. Martín. Mañana, ¿no? Uuuuh. Ni tenura. Gran mierda de conferencias. Sí, sí. El Niño y... El Niño. El Niño. El Niño y el Paragon. Nada más. Nada, a mí ese... El Oni ese... El Delixomoneta. No me ha parecido... Bueno, entonces. ¿Quién estaba comentando lo de la conferencia de Square Enix? Mira, yo he entrado la bolsa. Sí. Mañana para más... No, no. Ya no hay más, eh. Lo que es streaming de conferencia yo creo que... Ahora es la de Square Enix que han dicho por ahí que no sale por la pieza. Sí. Ahora la miramos. Miramos cuando es la de Square Enix y volvemos a hacer... Ah, no sé... No, no han enseñado nada de Quinto Hercz y The Scrum. No, nada. Pero si de Square Enix la lo han dejado para esa, supongo. Sí. Lo mejor para... El último y sale el juego de los pajaritos. Ja, 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 ja. Lo mejor está por llegar. Por lo menos dan bolsa porque si no... Por eso... Le han dicho... Tengo una bolsa si aplaudes. Ah, bueno, pues una bolsa. ¿Para cuándo me enseñan las tetas? Pues... Aquí en el vídeo está. Díselo a esa. A la que se parecen los sílaboles. Es que es clava, mírala. Bueno. Lo único en el Nino Kuni... Se ve muy bonito el Nino Kuni. Aunque no sabemos si será el 2... Sí, ponía el 2. Nino Kuni 2, el Kingdom Revenant o algo así, ¿no? Sí, bueno, pero era 2 seguro. Sí, es el 2, eh. Eso estaba muy bien. Bueno, poned LiveCast Day 1. Qué increíble, increíble keynote. Bueno, poned LiveCast Day 1. No sé. Ya no hay. Que yo sepa. Bueno, pues nada. Será que estos hacen streamings de cosas así. Luego estarán de los juegos o algo más así. Pero bueno, pues nada. Nos retiramos entonces, ¿no? Vamos a buscar la... ¿Cuándo es la conferencia esta de Square Enix que habéis comentado uno de vosotros antes? Que no sé quién lo ha dicho. Y si eso volvemos a hacer streaming. Así que nada. Estar pendientes de Twitter si queréis verlo. A ver si lo hacemos o no al final. ¿Vale? Un saludo a todos. Nos vemos.